Capítulo 4 el boludo los brindes han pasado dos días de que vi a esta señora y han pasado cinco segundos, y a la estoy podiendo odiar joder y el vídeo espérate ¿no? no estás enamorado No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ven a la casa! Bueno, no te preocupes. No te preocupes. ¿Vale? ¿Vale, Tera Komari? ¿Quién me ha tenido mucho dolor? ¿Vale? ¿Quién? ¿Cuándo? Tres años antes de hoy, me hacía la pena que me había perdido. Cuando no se acuerda. ¡Vale bien! ¿Quién? Sí, mi padre. Mi padre. Mi padre era el de la vida. Blu Knight es un grupo de cristianos. De la vida de la revolución y la sociedad de la revolución. Es un grupo de cristianos que se le paga, y es un grupo de cristianos que se le paga. ¿De paz de Bolina? ¿Qué es ese juego? ¿Dios, qué juego? Ah, este capítulo bueno, no, este capítulo cuatro, ¿no? Ah, bueno, empezamos bien, ¿no? Que alegría, más nada, ¿eh? A que me ponga flashback no me va a dar pena. Yo aviso. Soy un timpano ahí ya. Impresión del núcleo. Es como un poco la rosa. Yo creo que a veces lo que Dios le da a veces la quince. Yo soy un diamante. Solo esto es lo que es. O sea, el weer. Como estos son, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es como ustedes me van a poder hacer la rosa, pero sí. ¿Qué es lo que hace antes de tener la rosa? ¿Qué es lo que pasa? El enemigo tiene que ser un enemigo de la mente. Y, el enemigo es muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 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 pasa? ¿Señor de la noche? ¿No se ha ido? ¿Que se ha ido? ¿Cómo se te ha ido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el enemigo de la gente? ¿Qué pasa con el enemigo de la gente? ¡Pate! ¡Pate! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¿Qué es esta? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que ha visto? ¡Ah! ¿Qué? ¡No te preocupes! ¡Ah! 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 ¿Para qué preguntas, tío? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Habes que te ayudas? Entonces, si te lo haces, ¿qué es lo que te ayudas? ¡Hala, hala! Si no, si no, si no, no te lo haces nada de lo que te ayudas. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¿No escuchas? ¿Qué? ¿Hay algo que... hay algo que te preocupes? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.